¿Qué es la fe en la resurrección? Que nuestra realidad está muy golpeada por la violencia, por el sufrimiento, por la injusticia. Existen muchas formas de muerte. Cuando tenemos la pandemia, que evidenció lo frágil que es nuestra condición humana. Pero también otro tipo de muerte, lo que el Papa llama la cultura de la muerte. Que se manifiesta en los escenarios que estamos viviendo. De violencia, de delincuencia, de crimen organizado, de aborto, de hambre, de injusticia, de explotación. De pisotear los derechos de los demás. Sin embargo, a pesar de todos estos males, siempre encontramos ocasión para redescubrir lo que significa la vida en su sentido integral. Por tanto, es preciso hacer nuestra la opción por la vida, no por la muerte. Tenemos como cristianos que optar por la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Es la misma dignidad del que está por nacer, del ancianito que está en fase terminal. No podemos decir, esta persona ya está ancianita, enferma, ya a descartarla. No podemos decir, este, como ahora dicen, este producto, no, este ser humano, no va de acuerdo a mis proyectos, hay que descartarlo. Esa es la cultura de la muerte, del descarte. Tenemos que hacer nuestra opción como creyentes por la vida, en contra de toda clase de muerte. Es imprescindible convertirnos en artífices de una auténtica cultura de la vida, trabajando en todo lo que dignifica a las personas, en todo lo que genera fraternidad, en todo lo que forja esperanzas, en todo lo que construye ilusiones y santifica la existencia humana. No podemos vivir una cultura de la muerte, tenemos que ser, repito, artífices de una cultura de la vida. Y nosotros mismos, amar y respetar nuestra vida, es nuestro deseo de vivir.